Ok, estamos de vuelta. Hola. Bueno, estamos platicando de los major y minor numbers que nos ayudan para identificar nuestros dispositivos y para representarlos usamos en realidad una estructura, un tipo de dato que está definido en Linux KDEV, actualmente en el kernel y esta estructura, este tipo en realidad lo que tiene o debería tener es un entero que es el mayor y el menor, sin embargo hace algunas versiones del kernel, hace ya algunos años la gente los manipulaba de estos valores usando C puro en lugar de usar estas funciones, necesitan estas funciones porque hubo un cambio en algunas cosas y llegó a quebrar todo, entonces pues para manipular esta estructura, por ejemplo si tenemos una estructura de este tipo y queremos obtener el mayor, existe esta macro y también existe una macro para obtener el menor o al contrario, si sabemos cuál es el mayor y el menor, podemos generar una estructura de este tipo usando esta macro, muy bien bueno, pues vamos al demo que vamos a hacer aquí, aquí nomás vamos a incluir este Linux KDEV esto nos va a ayudar para tener este tipo de dato y aquí lo único que vamos a hacer es imprimir esos valores una vez que los hayamos generado con esta macro, nada más los generamos y volvemos a insertar ah, muy bien que problema, aquí hay un problema, que sucedió, bueno hay que ver el script cuando lo cargue un segundo un segundo un segundo lo que se despierte esta computadora vamos viendo un poquito más adelante una vez que sabemos cómo manipular estos device numbers que los vamos a usar eventualmente para registrarnos ante el kernel en realidad ese es el siguiente paso que es lo que tenemos que hacer con este device number lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el número y les vamos a decir al kernel, ¿sabes qué? yo me voy a registrar con este número y para hacer eso tenemos dos funciones Linux que están en Linux FS muy bien la primera función es register chart depth region aquí le pasamos una estructura de ese tipo depth t la cantidad de dispositivos que vamos a registrar y el nombre del dispositivo que vamos a registrar en caso contrario también tenemos a lock que la diferencia es de este es que nos va a generar un número y nos lo va a devolver en este en esta función en este valor ¿qué diferencia hay? lo genera de manera dinámica y en el otro le decimos ¿sabes qué? yo quiero usar el 4 pero tengan cuidado porque algunos dispositivos ya tienen un número específico el número específico lo pueden encontrar en documentation device types y aquí van a poder encontrar información acerca de cuáles ya están registrados con cierto número no los toquen ahora hay que ver el message y bueno aquí ya en este código pusimos un major 0 y un minor 0 que estos ya fueron generados con la estructura anterior que vimos hace un momento ahora hay que registrarlos un momento de demo otra vez regresamos y ahora vamos al 5 a diferencia de la parte anterior aquí lo que vamos a hacer es que usando linux fs vamos a recibir 3 valores y entre estos valores aquí vamos a registrar en el init aquí tenemos el init si el valor es 0 nosotros vamos a generar registrándonos si es distinto de 0 nos vamos a registrar con la función que le dices ¿sabes qué? quiero que tomes el 4 en caso contrario vamos a alocar y nos va a dar un número el y nos lo va a devolver en esta variable que en realidad es un depti muy bien entonces pues después de obtener el valor que ya sea registrándolo o que el kernel no lo dé lo vamos a imprimir muy bien y al igual que una vez que se registra también hay que eliminarlo ¿cómo se elimina? bueno usamos la función de un register y a esta le pasamos el tipo de dato que se llama depti y el número de dispositivos que hay que eliminar normalmente usamos 1 entonces hay que ya está compilado y hay que cargarlo ok nos dice que el dispositivo que acabamos de insertar está ocupado ¿por qué? ahora sí si verificamos el script de load.sh cuando yo lo registré le dije que por favor el major number que se va a registrar va a ser el 4 sin embargo este ya está ocupado en el kernel y no puede ser usado entonces en ese caso no va a funcionar si quitamos este valor de aquí y tratamos de registrarnos nuevamente ahora se va a registrar de manera dinámica y ahora sí va a funcionar ahorita en un momento lo hacemos bueno ya sabemos cómo registrar nuestro nuestro device number ahorita ¿qué quiere decir esto? que bueno el kernel ya nos dio un número en el que nos va a reconocer y va a decir ¿sabes qué? yo ya sé que tú tienes el número 4 y todos los dispositivos que estén asociados al número 4 o al número N te los voy a entregar a ti muy bien una vez que ya sabemos que el kernel ya sabe que nosotros somos un número y que ya nos puede mandar información y que va a asociar dispositivos a nosotros hay que conocer otras estructuras de datos que son muy importantes en específico son file operations file cdev y inode muy bien bueno primero file operations nosotros vamos a simular un dispositivo cuando simulamos un dispositivo nosotros tenemos que implementar las funciones que el dispositivo tiene que realizar por ejemplo cuando se abre un archivo cuando se cierra cuando se lee cuando se cambia el puntero del archivo donde está localizado cuando está el descriptor de archivos abierto y todo esto pues tiene que ser implementado por nosotros que simula ese comportamiento muy bien esa estructura va a vivir en nuestro este módulo y ahorita vamos a ver cómo se implementa alguna de las estructuras de las funciones que podemos implementar por ejemplo esta read esta write open lseq y vamos a encontrar por ejemplo que en algunas de ellas vamos a encontrar esta macro esta macro quiere decir que no tiene nada que ver en compilación pero nos ayuda a nosotros para saber que es una variable que viene de user space y que tenemos que tratarla una con cuidado y que aparte no podemos acceder a esa información de manera directa ocupamos una función específica en un momento más la vamos a ver file operations esta estructura entonces lo que podemos saber es que es una colección de funciones de punteros de funciones si no las implementamos estas funciones van a quedar en null y quiere decir que no sean soportadas mas sin embargo tienen que tener cuidado con esto ¿por qué? porque si ustedes dejan alguna de estas en null puede que haya comportamientos impredecibles dependiendo de la función otro parámetro que tiene esta otro atributo que tiene esta esta estructura es owner esto normalmente se asigna con la macro this module que en realidad es el nombre de nuestro módulo que se encuentra en Linux module y esto previene que se vaya a quitar el módulo cuando todavía está en uso otra estructura es cdev esta estructura lo que hace es una representación dentro del kernel de un char driver de un char device ¿qué quiere decir? pues bueno nosotros tenemos que registrar esta estructura ante el kernel para que sepa que nosotros somos un char device ¿cómo realizamos eso? bueno existe primero tenemos que inicializarla con una función que se llama cdev init y le pasamos una estructura de este tipo y las operaciones que soporta que nosotros son las que vamos a implementar y una vez que la inicializamos solamente le decimos al kernel ¿sabes qué? agrégalo agrégalo y le recibe una estructura de este tipo recuerdan los device numbers que tenemos el mayor y el minor se le pasan y la cantidad de dispositivos que vamos a registrar normalmente es uno muy bien bueno para desregistrarlo pues hacemos lo contrario cuando nos vamos a eliminar el módulo hay que eliminar el char driver la estructura y también desregistrarla ¿entendido? bueno es lo que vamos a hacer ahorita vamos a registrar el módulo como un char driver para eso también hay que conocer otras funciones por ejemplo la de kmaloc la vamos a hacer en un momento es lo mismo que maloc recibe la cantidad de bytes que vamos a registrar pero aparte recibe esta que es una flag esta flag lo que le dice es cómo se va a tomar la memoria por ejemplo si usamos esta gfpkernel va a registrar o va a tomar la memoria en el contexto del proceso que se está trabajando nosotros vamos a abrir el archivo en contexto de un proceso y ese proceso va a ser esta memoria va a vivir en este contexto muy bien entonces demo para usar kmaloc usamos esta cabecera de aquí para usar la estructura de CD usamos esta de aquí mismo también y aparte aquí vamos a crear un archivo .h para ahorita vamos a ver para qué y esta es la función que les había comentado hace un momento la de file operations aquí todas las funciones que por lo menos pensamos implementar hoy están en null y todavía no son usables entonces pero lo que sí podemos hacer es registrar nuestro dispositivo como un char driver para hacer eso nos vamos primero aquí a init en init lo que vamos a hacer es que vamos a alocar bueno a tomar memoria y vamos a tomar n cantidad de objetos de dispositivos que vamos a registrar estos dispositivos en realidad no nos van a hacer memoria no vamos a trabajar con un dispositivo real y esos van a ser de una estructura que se va a llamar school dep ahorita vamos a ver qué contiene esta estructura nada más vamos a generar este n estructuras si no podemos registrarlas pues vamos a mandar un error y si sí podemos las vamos a limpiar con la función de memset que funciona igual que en c y la vamos a agregar con esta función que se llama school setup char dep aquí pues lo que les había comentado hace ratito la inicializamos usamos la estructura de este tipo que vive en una estructura que se llama school dep y las operaciones pues son las que vamos a implementar en algún momento muy bien ahorita son todas nulas y pues este demo en realidad no tiene nada especial porque no funciona pero hay que ver que funciona que compile por lo menos bueno si compila hay que recapitular ya tenemos device numbers los device numbers se asocian a un dispositivo a un driver nos vamos a registrar como un char driver para registrarnos como un char driver ocupamos la estructura cdp muy bien que más nos hace falta bueno ya nos registramos como cdp ahora nos hace falta implementar las funciones que para simular que somos un archivo para eso vamos a ocupar conocer también la estructura file que está en linux sf que sucede aquí bueno esta estructura se pasa cuando se abre por primera vez un character device y se va a pasar por ejemplo en el open y lo que representa es un file descriptor abierto y va a ser pasada a cada una de las funciones la de write la de open la de close esta misma función mientras viva el proceso en el que se creó este file descriptor muy bien algunas estructuras de las que podemos tomar en cuenta y que nos van a ayudar por ejemplo tenemos el modo puede ser el tipo escritura y tipo lectura también tenemos la posición en la que se encuentra el archivo el file descriptor en ese momento las operaciones que es una apuntadora a las funciones que habíamos creado o que vamos a crear en un momento y este está muy interesante es una apuntadora nulo este lo podemos usar para guardar cualquier cosa que nosotros queramos o en caso que no queramos guardar nada pues ignorarlo muy bien entonces cada vez que se cree un archivo un file descriptor va a existir esa esa estructura también está la estructura inode esta representa un archivo interno que diferencia hay bueno un file descriptor existe solamente existe cada vez que se abre un archivo pero podemos tener solamente una representación de un archivo todos van a apuntar al mismo archivo sin embargo vamos a tener varios file descriptors y estos van a ser representados por la estructura file vista previamente algunas cosas interesantes que podemos encontrar en esta estructura es por ejemplo que cuenta con un tipo dept que son los números que nosotros contamos para registrarnos al kernel y también una estructura que es de cdep que es la estructura que nosotros registramos cuando logueamos por primera vez nuestro módulo aquí está un poquito más este un poquito mejor imagínense que nosotros tenemos nuestro módulo este es nuestro módulo el azul y tenemos en nuestro módulo una estructura que se llama skuldep hay que ver una vez que es skuldep ahorita solamente es una estructura que contiene un tipo de dato que representa un character device muy bien entonces este recuerden que lo hemos registrado ante el kernel para decir ¿sabes qué? soy un character device aquí podemos guardar más información o podemos tener apuntadores a registros de dispositivos o algo por el estilo aquí ahorita vamos a tener solamente información que vamos a crear posteriormente y cuando se abre por primera vez un file descriptor recibimos estas dos partes file y inode el inode contiene esta estructura y file no contiene nada ahorita interesante para nosotros pero lo que vamos a hacer es que file en la parte privada en su atributo privado donde está este que es como una bolsa donde podemos guardar cualquier cosa vamos a hacer que apunte a la estructura school depth que es la que contiene nuestra estructura como podemos hacer eso aquí bueno vamos a ver una función pero el objetivo es eso que nuestro file apunte esta estructura para eso vamos a usar una macro que se llama container off container off lo que hace es que nos devuelve el contenedor de una de un miembro de una estructura por ejemplo la estructura inode contiene este atributo que es un cdep que es este que tenemos aquí mismo queremos obtener de la de la estructura school depth que es esta de aquí el tipo este mismo dispositivo esta misma esta misma estructura y tiene el nombre de cdep entonces esto es lo que nos va a devolver va a tomar el tipo de el valor que queremos saber cuál es el queremos saber el contenedor de esta estructura y para eso pues ocupamos mandarle la estructura de lo que ocupamos obtener y también cómo se llama duda esto está así medio confuso tal vez o a lo mejor no lo expliqué bien duda si no entendieron para qué vamos a usar esto dónde estás no es que casi no me acuerdo ok tienes estructura de file que va a usar el espacio de dev school como para emular el hecho de que vas a escribir y leer pero no me quedó claro el inode para qué ah ok el inode es una representación de un archivo solamente va a existir una por cada archivo que se abra ok pero cuando se abre por primera vez un archivo un file descriptor recibimos estos dos parámetros este lo vamos a usar para que cada vez que recibimos una instrucción de escritura o de lectura o de cerrar vamos a recibir esta estructura sin embargo no esta yo lo que quiero hacer es que acceder a la información que existe aquí entonces lo que vamos a hacer es que en la estructura privada en la parte privada de file vamos a asignar vamos a guardar una referencia aquí para posteriormente poder manipular esta información data que puede ser el puntero un registro de un dispositivo o incluso memoria que hayamos tomado con malo entonces la necesidad de pero los dos están apuntando a este todavía no apunta a ningún lado este el rojo es este quiere decir que después de que se abra un archivo nosotros vamos a hacer que file apunte a school dev y inote este si en cuanto se abre un archivo cuando se usa la acción de open el inote que recibimos que es una representación de un archivo internamente este si tiene sabe exactamente cual es el character device que está al que apunta con el que se va a trabajar pero más sin embargo file no conoce eso ahorita vamos a ver este como utilizar la información que vamos a guardar aquí que es toda esta estructura bueno 7 ok bueno ya hemos registrado anteriormente nuestro dispositivo como si fuera un character device ahora vamos a implementar solamente estas dos funciones y en específico open para eso pues vamos a crear una función que se llama open y open lo que va a realizar es que va a recibir un inode que es una representación de un dispositivo y un file que es una representación de inode es una representación de un de un file internamente y este es un file descriptor que puede haber muchos file descriptor que apuntan al mismo inode muy bien vamos a obtener una estructura que se llama de tipo school dev y para eso para obtener esa información yo lo voy a obtener con la macro container off que va a extraer el padre de este valor que se llama in character device que es este de aquí el inode apunta a este de aquí más sin embargo yo no lo conozco en este momento con esto yo me puedo dar cuenta cuál es ese character device y lo que voy a hacer es que en la parte privada de nuestro file descriptor vamos a hacer que apunte a esta a esta estructura sale ahorita no tiene mucho sentido para qué pero eventualmente lo vamos a necesitar sale entonces make sigue compilando ahorita no lo vamos a utilizar y bueno ahora sí tenemos en este momento un módulo que se ha registrado como un character device que provee dos operaciones abrir y cerrar cuando se abre el character device va a asignar a la estructura file que se va a pasar cada vez que se realice una operación por ejemplo escribir le va a asignar que pueda conocer esta estructura entonces vamos a acceder a esta información data data que va a ser en nuestro caso como no vamos a comunicarnos con un dispositivo real lo que vamos a simular es un dispositivo que vamos a estar tomando memoria con malloc y vamos a estar guardando ahí letras números como si fuera un archivo normal para eso en el libro de device drivers usan esta estructura de datos no es muy óptima pero sirve para guardar de forma dinámica cualquier cantidad de información ¿cómo funciona? bueno nuestro school device que en realidad es este que tenemos aquí esta estructura va a tener un atributo que se llama data de una estructura que vamos a crear nosotros que va a tener un apuntador a otro tipo de estructura es una lista ligada y que a esta estructura al mismo tiempo va a apuntar unos elementos que se llaman cuantums estos cuantums pueden ser de tamaño 5 o de tamaño 1 el punto es que cuando se acabe la memoria porque este va a tener una cantidad finita de cuantums por ejemplo 10 cuando se acabe la cantidad de cuantums que tenemos aquí este reservados vamos a crear otra estructura y acá vamos a continuar guardando más información muy bien por ejemplo si queremos guardar un hello vamos a y tenemos que nuestro quantum set así se llama esta estructura el bueno school quantum set va a tener 5 cuantums que van a ser de tamaño 1 entonces van a ser solamente un carácter entonces para guardar hello vamos a guardar 1, 2, 3, 4, 5 aquí y se va a acabar la memoria que tenemos para guardar aquí en esta estructura nos vamos a brincar a otra vamos a crear otra y aquí vamos a tomar otro quantum y aquí vamos a guardar el último carácter muy bien que pasa cuando queremos leer imaginemos que ya tenemos en memoria esto es para nosotros el archivo pero en nuestro driver está organizada así la información por quantum sets y quantums pues lo que vamos a realizar es que vamos a cuando vamos a escribir vamos a usar una función que se llama copy to user y lo que vamos a hacer con esta función es que vamos a tomar la información que nos manda un write por ejemplo muy bien en caso contrario por ejemplo cuando ah bueno y para escribir va a ser lo mismo vamos a una función que va a copiar desde kernel space a user space no sé si queda claro esto solamente es un conjunto de estructuras sí es estático lo que no es estático es la cantidad de quantums que tenemos sí bueno todas las estructuras van a tener el mismo quantum por ejemplo aquí decimos estos van a tener a lo mucho 5 y vamos a reservar primero una y vamos a tomar primero el primer el primer de este quantum y luego el segundo y luego el tercero y mientras no crezcamos más no vamos a registrar más quantum sets pero una vez que ya tenemos todo lleno vamos a crear una nueva mío muy bien bueno total que al final como ya tenemos este nuestros funciones para crear y para destruir este un archivo lo que tenemos que implementar ahorita y no nos vamos a meter en muchos detalles son las funciones de crear y destruir las funciones de crear y destruir lo que nos interesa normalmente es una cuánto vamos a leer y a partir de dónde para leer y igual para escribir a partir de dónde y cuánto vamos a escribir ok ahorita no hemos hecho nada ya debemos pero nos acercamos nos acercamos ok para poder tomar información ya se ha comentado que hay ciertos datos que solamente podemos acceder por user space a través de una función vamos a usar esta cabecera asmu access aquí definimos los valores de cuánto va a tener por ejemplo el tamaño de un quantum y cuánto va a ser el tamaño de una cuántos va a tener un quantum set y tenemos estas funciones auxiliares por ejemplo esta lo que hace es limpiar un quantum un quantum set tenemos esta función que lo que hace es crecer la cantidad de quantum set que tenemos para luego escribir sobre ellos y tenemos para escribir la función y aquí es donde les comentaba anteriormente habíamos asignado a file p en su parte privada donde está la parte privada en su parte privada una estructura de este tipo ¿por qué? bueno aquí en realidad vamos a guardar los quantum set entonces primero obtenemos la parte privada que ya la hemos registrado cuando abrimos el archivo y después de eso lo que vamos a realizar es escritura sobre esta estructura ¿en qué parte? pues en su estructura de tipo data muy bien entonces no nos vamos a meter muchos detalles de implementación pero en términos generales así es como funciona por lo menos esta y así es como administra la memoria este driver en específico muy bien total que pues ya es hora de probar todo lo que hemos estado haciendo para ver si funciona y para eso pues tenemos que crear un dispositivo de tipo nodo ¿qué es un dispositivo de tipo nodo? una vez que ya creemos nuestro driver este va a trabajar con un archivo que nosotros vamos a poner por ejemplo en de diagonal el nombre de nuestro dispositivo lo vamos a hacer de la manera viejita ¿a qué me refiero? a tipo old school que es que vamos a usar este comando que es make note le pasamos el nombre del archivo que vamos a crear le decimos que vamos a crear un character device y le decimos ¿sabes qué? vamos a usar este major number y este minor number actualmente se usa UD para manejar esto pero por practicidad vamos a usar este comando ah muy cierto hace ratito que nos tronó porque habíamos tratado de tomar el número 4 como número dispositivo aquí en esta en este archivo podemos encontrar los números que están registrados actualmente un segundo dudas hasta el momento yo sé que a lo mejor es muy enrolloso pero al final lo que hemos hecho es registrar un módulo y este módulo se va a registrar como un char driver y va a implementar cuatro funciones hasta el momento open que cuando se hace open vamos a tomar la estructura de tipo school dep que va a contener la memoria que nosotros estamos usando para leer y para escribir y cuando se escribe vamos a usar esta misma información esta misma memoria para escribir y para leer y para leer ok aquí están los números que actualmente están registrados ante el kernel por ejemplo el 8 el 9 el 256 el 254 todos estos ya están registrados el 4 que fue el que tratamos de tomar ya estaba registrado y por eso no lo podemos obtener total que compilamos todo funciona parece ser y vamos a usar el script para cargar hay que dar otro ratito no que se ahí está perdón un error en el script ya estamos por el driver y con esto vamos a finalizar ahora si vamos aquí lo que hizo el script si es que nos deja aquí está lo que hicimos fue primero insertar el módulo obtener el mayor número del módulo y luego creamos con make note un dispositivo que se llama bueno un archivo que se llama dev device el número del device y luego aquí tenemos que va a ser de carácter tipo carácter y le pasamos el mayor número y le vamos a decir este es el 0 mayor número 1 2 3 muy bien vamos a crear 4 4 dispositivos de este tipo entonces si vamos a dev ls school aquí tenemos varios tipos varios archivos tipo school y que podemos hacer aquí como no hace nada este driver más que poder escribir pues podemos por ejemplo hacerle un echo hola y lo podemos redirigir a ese archivo y luego si hacemos un cat de esto tenemos hola entonces es lo único que hace esta cosa incluso lo podemos editar con un editor como como bim bueno pregunta hasta ahorita ha sido un poquito rápido a lo mejor un poquito medio confuso pero todo esto lo traía ya con ejemplos ya hechos para que los demos no fallaran y pues todo feliz pero que pasaría si yo me hubiese equivocado aquí y en algún momento hubiese hecho no sé en un programa cuando estabas usando C si ese es un null pointer referencia null pointer torna el programa aquí que pasaría en el kernel alguien sabe o tiene alguna idea que pasa si le hago un null pointer al kernel voy a hacer kernel panic ahorita estoy corriendo una máquina que no es mía así es que no importa así es que podemos podemos intentarlo unir si vamos unir dos partes podemos unir tres ok entonces dijimos que es un kernel panic ¿verdad? un segundo nomás en lo que vamos al código vamos a a bug vemos que si funciona pero a ver que tal si me hubiese equivocado y hubiese hecho eso voy a asignar a un puntero anulo cero no es mi compo si es que hay que probarlo ¿no? si ok es cero lo voy a asignar lo construimos nuestro módulo lo siento Richard este y aquí pues en realidad ni siquiera va a llegar aquí abajo en cuanto insertemos el módulo pues va a tronar no sé qué pasó dice que no existe no 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 entonces si hay una otra otra lo quité muchas gracias tengo una mira significa mamá 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 ok, otra vez hay que ver si ya con esto ya funciona ok, bueno no se fue a panic que bueno aquí que pasó cuando el script que acabo de crear, de ejecutar hubo un punto en el que mandó a insertar el módulo y lo que hizo es que mató el kernel a este proceso, que era el proceso donde estaba corriendo el script entonces por lo menos se protege en null pointers obviamente normalmente el kernel panic es un es una instrucción que lo que hace es que el código dice sabes que, hay un punto en el que ya no sé que hacer y como práctica de software es bueno más bien darse un balazo a seguir haciendo cosas feas entonces hay una función exacta que se llama panic y lo que va a hacer es que se va a ir a panic pero mientras no suceda eso pues no vamos a irnos a panic más sin embargo generó algo medio curioso dejen que se despierte otra vez porque bueno con esto prácticamente terminamos ahorita nomás vamos a ver que nos arrojó el log del sistema para ver si encontramos un poquito más de información aquí está miren encontramos algo interesante esto es conocido como un kernel ops normalmente sucede cuando de hecho se protege el sistema cuando hay un null pointer y aquí por ejemplo nos va a decir en donde tronó dice ah mira troné en esta función yo creo que esto ya queda para lo mejor otra charla de debugging en el kernel pero por lo menos sabemos que si le llegamos a regar en nuestro módulo pues no se agüitan todo va a ser bonito y no más se va a mover su proceso ok dudas algún feedback no sé yo tengo una duda en el ejemplo anterior creaste unos nodos de dispositivo así es en el momento en que apagas la máquina y reinicias el fígado si ya no existen porque esos tanto dev y proc son archivos que se crean a la hora de construir el sistema y de hecho pues antes usaba este comando en específico pero actualmente UDEP es el que se encarga de estar creando todo lo que ven ahí tanto SDA las TTIs todo eso se registra por parte de un programa que es parte de SystemD actualmente que se llama UDEP así es y si lo quieres hacer permanente tienes que hacer un archivo en Eximo y tienes que darle un copio si y también tienes que hacer reglas por ejemplo si es un dispositivo reglas para UDEP actualmente y si son una que otra reglita diferente gracias muy bien bueno pues si ya se acabó las preguntas pues a comer muchas gracias muchas gracias Gracias.